Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este jueves 15 de febrero de 2024. Corte Suprema debe actuar de acuerdo a la Ley por el Bien de Honduras, Embajadora Dogu. Juez otorga la extradición para el exjefe de la tasa de seguridad. Honduras afronta escasez de medicamentos, según Beduría de ASJ. Ministerio Público y Poder Judicial tienen que trabajar en casos de corrupción, increpa Rix y Moncada. En el campo internacional, Blinken ve, posible, una tregua en Gaza, pero admite cuestiones pendientes, muy difíciles. Confirman el juicio a Trump por pagos a la actriz porno Stormy Daniels para el 25 de marzo. En deportes, Dibu Martínez señala que le falta ganar los Juegos Olímpicos con Argentina. Mbappé anuncia al PSG que no seguirá la próxima temporada, según la prensa francesa. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.